El presidente francés, François Hollande, afirmó este martes que los dos hombres que cometieron esta mañana un ataque en una iglesia del norte de Francia se identificaron como miembros del Estado Islámico. Hollande, quien viajó minutos después del atentado a la iglesia de un poblado de 27.000 habitantes en el que se cometió el ataque, calificó en su primera declaración de innoble atentado terrorista la toma de cinco rehenes en el Templo Católico ocurrida esta mañana. Hollande anunció que mañana miércoles reunirá el Consejo de Cultos de Francia, del que forman parte representantes de todas las confesiones religiosas del país. El ataque fue cometido esta mañana en torno de las 10 horas locales y 45 minutos por dos hombres que portaban cuchillos. Los dos asaltantes tomaron a cinco rehenes, un sacerdote que fue ejecutado, dos religiosas y dos feligreses. Finalmente, los asaltantes fueron abatidos por disparos de miembros de un cuerpo de élite francés. Se trata del segundo ataque terrorista que sufre Francia en menos de dos semanas. El anterior tuvo lugar en el puerto sureño de Niza el 14 de julio, que dejó 84 muertos y más de 200 heridos. Notimex